Pase de visitante. Bueno, bueno, Boris, el animal tiene visitas. Una cada 40 años, no está mal. ¿Es un pastel? Yo decidiré qué es. Escaneo, cerámica y materia orgánica. Sí parece un pastel. Está limpia. Bueno, no limpia, ¿entiendes? Acceso concedido. No, 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 no. No, 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 no. Y tú eres mucho más extrañamente apuesto que en tus fotos. No es una visita conyugal, así que dejen de conyugar. ¿Cuándo fue la última vez que conyugaste lo que sea? Veo que me trajiste algo, linda. ¿Les importaría cortarlo para nosotros? Es un día especial. Es que soy un romántico. Oh, yo no haría eso. ¿Por qué? Arruinará tu figura. Es un romántico. No, te lo haría. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Coma esa! ¡Morris, no me amaste de llamarme contigo! ¡Tenía por su trato! ¡Oh, Bagaya, Bryce! Sí, te hice una promesa. Espera. Vuelo algo. ¡No puedes escapar! Acordemos no estar de acuerdo. ¡Somos demasiados! ¡Hace algo de calor! ¿Les importa si abro una ventana? Lo siento, Lolita. ¡Nos encantó el pastel! ¡Ah! ¡Ah! Reescribamos la historia, solo nosotros, Khan. Buenas tardes. Por favor, presten atención a mi colega, el agente J. Les demostrará un reposicionador antisináptico neurotransmisor electrobiomecánico. Lo llamamos el neuralizador. No lo compliques. Sí, gracias. Gracias, agente K. Ahora, damas y caballeros, por favor, miren aquí. Están en un avión y la sobrecargo les pide que apaguen su celular. Y ustedes dicen, no lo apagaré, no tiene nada que ver con el maldito avión. Bueno, aquí está el resultado. Eso es lo que pasa. Transmite, entonces rebotan los satélites y ¡bam! Apaguen el maldito teléfono. Ahora se irán al precipicio porque su GPS no funciona. Revisa la composición de las celdas y haz una lectura de los depósitos. Quiero saber quién conducía. Sí, señor. ¿Qué dirás hoy? No te preocupes. Estoy muy preocupado. Esto es importante. Tengo hambre, ¿tú no? ¿Ca? En serio, no sé si sea carne. Creo que vi un diente en esa cosa. O una garra. ¡Delicioso! ¡Qué asco! Gracias, Manny. Eso no debería estar en una pita, sino en un ataúd. Esto iría muy bien con silencio. Voy a explicarte. Tú no puedes olerla porque tu nariz ya tiene ese aroma, pero la mía no. El silencio va bien con muchas cosas. Lo has probado o hablar es como respiras. Si me odias, di que me odias, pero no lleves eso al auto. Déjame disfrutarlo. ¡Wow! ¿Disfrutar? ¿Con qué esa es tu expresión cuando disfrutas? Me gusta esa emoción. Yo no meto las emociones, Jota. ¿En qué, Carl? ¿En la vida? ¿Seguro que no quieres mi opinión? Dime qué dirás hoy. No te preocupes. No estoy preocupado. Estoy muy preocupado. Hablarás en un funeral. Tendrás que sentir algo. ¿Eso qué hacen los humanos cuando cambian la expresión en su rostro? Trabajé con C durante 40 años. Fue un agente grandioso y escribí un discurso fabuloso para él. Conmoveré a todo el mundo. Y ahora unas palabras de la agente K. Trabajé con C durante 40 años y en todo ese tiempo jamás me invitó a cenar. Jamás me invitó a su casa para ver un partido. Jamás compartió un solo detalle de su vida personal. Era raro. Gracias. Y ahora escucharemos a nuestra nueva jefa, la agente O. Gracias, agente K. Es muy conmovedor. Vaya elogios. Era un buen hombre. Damas, caballeros, otras formas de vida. Cuando le dije a la Siglod Finuciana lo que a Sed le había pasado, dijo algo que voy a repetir. Y lo parafraseo. Clásico de Sed. Gracias. 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 Gracias por ver el video.